Cada minuto se consumen más de un millón de botellas plásticas en todo el planeta. Se utilizan estos objetos por breves lapsos de tiempo, pero permanecen durante siglos, afectando la salud de las personas y la salud del planeta. Cambie malos hábitos, abandone el consumo de plástico de un solo uso. Bolsas reutilizables, envases de vidrio retornable, contenedores reutilizables para líquidos. Es muy fácil aplicar el poder de uno. No seas plástico.